Tenemos esta beca de educación básica, bienestar para las familias, que está dirigida a las familias que viven en pobreza, que son de pueblos originarios o que viven en vulnerabilidad por violencia o que son afromexicanos y que durante este primer semestre del año ha tenido estas dispersiones. El primer semestre, trescientas, quinientas, veinte mil becas a igual número de familias, en los que hay cinco punto nueve millones de becarios. En el segundo bimestre dispersamos tres millones quinientas, once mil becas, también a cinco punto nueve millones de becarios. Y en este momento se está adelantando el pago, seguimos en operativo por la cuestión de las medidas de salud, haciendo reuniones de menos de cincuenta personas o de hasta cincuenta personas en los lugares donde tenemos más becarios, dispersando un millón y medio de becas. Sin embargo, la línea punteada que ustedes pueden ver corresponde a las familias que reciben su pago por medio de un depósito a una cuenta del Banco del Bienestar. Ellas estarán recibiendo su próximo depósito a partir de la segunda semana de junio. Este es un dato que queremos dar para que todas las familias que reciben su beca por medio de un depósito bancario estén pendientes y será a partir de la semana de junio cuando se les esté depositando en sus cuentas del Banco del Bienestar. Adelante, por favor. Bueno, el 62 por ciento reciben su beca a través de este medio de pago y el 38 por ciento a través de una mesa de atención, es decir, en efectivo. Y como ustedes pueden ver, es una fotografía que corresponde a los operativos que estamos realizando en este momento. Este es del estado de Quintana Roo, con todas las medidas sanitarias que debemos. ¡Gracias!